Oscar, tengo asilo denegado sin recurso y estoy de alta en la seguridad social más de seis meses como autónomo sin permiso de trabajo. ¿Puedo acceder a la rayo laboral? Muchas gracias. Oscar, mira, esta pregunta me gusta muchísimo porque es una pregunta muy común y es una de las cosas que está en controversia en distintas oficinas de extranjería, ¿vale? Así que vamos a dedicarle un tiempo a esta pregunta tan importante que hace Oscar. Te comento, el arraigo laboral está pensado para las personas que están irregular. En tu caso, tú estás irregular efectivamente porque ya te han denegado el arraigo, perdón, te han denegado el asilo y no has interpuesto recurso. Eso lo has cumplido y digamos que ahí yo creo que no hay nada que piense que tú no estás irregular. ¿Qué pasa? Que se supone que si tú estás irregular no puedes seguir estando dando de alta. Y en algunos casos, cuando las personas han seguido trabajando, cuando ya tienen el asilo denegado y no han interpuesto recurso o que digamos ya han renunciado al recurso, es que hay diferentes criterios de la oficina de extranjería. Primero, no es que directamente te deniegan el arraigo laboral, sino que ellos te aprueban, hemos visto casos que lo aprueban, pero notifican a la seguridad social de que has estado trabajando sin tener permiso y la seguridad social abre un expediente de investigación para verificar si efectivamente has trabajado sin permiso y en caso de que lo verifiquen, que va a ser así, es que van a eliminar esa cotización. En el momento que eliminan esa cotización, que no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso largo de la seguridad social y que tú dentro del proceso de la seguridad social de investigación puedes presentar a delegaciones, incluso puedes presentar recursos, incluso puedes llegar a recursos contenciosos también. Bien, es que digamos que en el momento de que finalmente te eliminen esas cotizaciones es que extranjería puede nuevamente volver a valorar tu arraigo, incluso ya concedido, para ver si efectivamente una vez eliminado esas cotizaciones, tú tenías derecho o no a esa residencia por arraigo. Vale, entonces pueden iniciar procedimientos de extinción de quitarte el arraigo que te habían concedido o pueden no renovártelo si es el caso. Bueno, el punto es dentro de lo que nosotros hemos visto es que extranjería, aunque no hayan eliminado esas cotizaciones, ellos lo ven como fraude de ley y también en algunos casos no te lo aprueban. Entonces, yo lo que te sugiero, y bueno, y hay algunos casos que la persona, dentro del caso que nosotros hemos tenido, que lo han denegado y me parece que fue en Alicante, es que nosotros, la persona siguió trabajando, pero sí tenía los seis meses de cotización antes de que le denegaran el asilo, y ellos valoraron como que no tenían los seis meses de cotización antes de que le denegaran el asilo, sino que tenían en cuenta lo que siguió trabajando con el asilo denegado y sin recurso. Entonces, nosotros hicimos el recurso en Alicante de la raigo laboral así y se lo concedieron. O sea, que en tu caso, si tú has trabajado antes de que te denegaran el asilo, conforme incluso a la nueva normativa, vale, pues en principio te lo deben de conceder. Alicante de la raigo laboral así y se lo conceder.